Ok, 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 let's go. Estamos aquí con Fox. Tono, esto es Grand Final, señores. Tono habló muchísimo en el grupo, mano. No, que yo, que ese torneo de San Francisco, que lo vimos un poquito Grimm, que pudo haber perdido contra Genio. Pero remontó, remontó, remontó. Y ahora lo vemos aquí en Grand Finals contra Al Gliscord, la mejor pitch. Que por cierto, el último torneo que hicimos aquí, si no mal recuerdo, fue una Grand Final similar. Álvaro contra él, ¿no fue? Que él quedó de segundo. Y Guayaba quedó de tercero, ¿no era? ¿O fue al revés? Puente y perdí. Ah no, Guayaba fue en la Grand Final y Tono quedó tercero. Tono quedó tercero, en el pasado RT. Ahora quedó en segundo, señores, pero Tono está jugando muy bien. Eh, pero ya has llevado vida menos en contra de Gliscord. Vamos a ver qué ajustes puede hacer, porque él se ajusta, sí. Sí, no, incluso el set anterior fue así mismo. Peleó la primera y después no. Un 3-0 prácticamente fue. Vamos a ver si es el caso. Pero al Gliscord con el recovery, Manning. Nada más Mr. Conor lo hubiera matado. Y Juancho no es mí, a veces. A veces. Ja, ja, ja. Eh, pero al Gliscord está... Al Gliscord está caliente. Wow. Yo al Gliscord le veía mano, eh, eh. Le ganaba más mano. En, on average, en Final Destination. Pero ahora Manning, de 10 que le vengo ganando uno. En Final Destination. Tigre está roto. Y ahora que ha aprendido así... Mira eso. Y lo salvamos. ¿Cómo? Wow. Esa tiene que ser una de las mejores jugadas que le ha hecho este torneo. Unbelievable. Unbelievable. Wow. Eh, un perfecto vale por dos, eh. Wow. JB, you won't. You won't. Exacto. Está bien. Él lo coge, el JB. El perfecto no lo coge, pero el JB sí. Mira lo que te dije ahí. Mira lo que te dije ahí. Mira lo que te dije. Claro Manning, sabíamos que eso venía. Un cambio a Mark. Vamos a ver. En este mismo mundo, por cierto, él le ganó y... Wow. O sea, wow. What the fuck? What is this? Tremendo. Man, o sea, una vaina, pero una vaina. Empezó strong. Strong. Todo vino caliente, loco. Caliente. Pero Al Gleason como que... He wasn't faced by that. Oh. No, no, pero es que... Oh. Se acabó esto. Optil. Optil. Oh, nero. ¿Te acuerdas que pasó algo similar al set anterior? ¿Cómo es? ¿Pasó algo similar al set anterior, papá? Eh, bueno Manning. Por cierto, él tiene dos sets que tiene que ganar. Si quiere ganar el turnero. Este es... The first of many. The first of two. Exacto. Eh, pero está jugando muy bien, la verdad, SMR. Bueno. Está jugando muy bien, SMR. La cosa se ve... Vamos a ver. Ha hecho el ajuste. Como te digo, él sí le ganó a... Al Gliscor Beach en el Final Destination. Ah, ese yo no vine, yo creo. Tú no fuiste a ese. Lo hubiera recibido un 2-0. Anyway... Ok. Ok. Volviendo al match. Volviendo al match. Volviendo al match. Está parejo, pero... Está parejo. Un buen déficit. Tono, sin déficit. Ok. Eso lo empatan. Y tú me acuerdas al Madden M2King. Y así mismo, mira Tono, coge a Fox. Igual que M2King, a veces. Y después a Marv. Y después a Marv. Y ganó M2King. Y Marv, siendo su personaje, con ese que él va a ganar, papá. Tremendo agarre. Me gustó. Me gustó. Down till. Un poquito de... Oh... Muy buena. La intención fue buena al principio, pero como... Ok. Sí, fue medio flojito. O sea, de parte de Álvaro. Dame empate, manín. Dame empate. Eso solamente fue un golpe. Definitivamente la cosa está activa, loco. Vamos a ver qué puede hacer Álvaro. Mira, iba a repetir el primer combo. ¡Ay, qué! Sí, sí. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Mira, lo quería todo. Él quería todo. Lo quería apoyar, manín. Lo quería apoyar desde ahí, ¿no? Ok. Álvaro ya, sí. Álvaro lo vio ya. Álvaro... Sí, va a ser lo que... ¡Ay! Yo vi un golpe. Pero... Tremendo. Sigue haciendo un golpe. Y mira. Estaba listo, manín. Uff. Trató de hacer Down Smash, pero... Estaba muy temprano. Vamos a ver qué pasa. Ok, falló su... Se desesperó un poco. Se desesperó un poco. Vamos a ver qué pasa. Trató un poco. Pero Álvaro ya está haciendo lo que tiene que hacer. Pero Álvaro tiene el nivel. ¡Ok! Tremendo. Pero el porciento es muy alto. Sigue... O sea, está muy difícil. Going high. Going back. Ok. Muy buen backing. ¡Oh! Exactamente. Los golpes llegan muy lejos. ¡Oh! Tremendo. ¡Oh! Lo que te decía. O sea... Eso es lo que tienes que esperar ahí abajo. Ya está la... Eso está la patana. Eso está la patana. 1-1. 2-1 anda. Ahí está ahí arriba. 1-1 2-1 3-1 3-5 Branding Mira Estamos aquí en Grand Finals, manín No te escucho Estas manos están calientes Un saludo a Igor Un saludo a Igor El mejor pollo de Netplay Del país Netplay Un saludo a Pedro El mejor pollo de los Friendly Un saludo a Elie El mejor pollo del país Un saludo a Quenti El segundo mejor Y Álvaro empezó ganando Tiene el lead Y estaba quitando la tercera vida O sea, Álvaro Vio algo Ah, yo te dije Que él vio en la última vida Estaba haciendo lo que Peach tiene que hacer en esa mano Sí, exacto Entonces, pero era muy chiquito el mundo Sí, no, no Y Marf, tú sabes, es difícil Él alcanza, manín Pero ahora él Tiene el espacio Ahora, recordemos Recordemos que Tono Ya ha remontado varias veces En este torneo O sea, siempre como que se ve abajo Y resuelve De una manera u otra Si por eso es No podemos descartar a ninguno de los dos A ninguno de los dos O sea, lo que te digo Los tigres tienen un... ¡Oh! Hablando de comeback Definitivamente ¡Ay, mamacita! Lo agarramos tres, cuatro veces Vamos a ver, señores La gente preguntando ¿De quién se va a ir? ¿Qué? La gente preguntando ¿De quién se va a ir? La gente está rota, mi La gente está rotísima Álvaro está metiendo mucho Álvaro está metiendo mucho Y eso le está haciendo mal Pero Sigue teniendo la ventaja Anyways No hubo for Mierda Álvaro sabe salir de situaciones Bien estrechas Trato de hacer down tilt Pero no hay forma Con ese dancing blade ¡Oh! Tremendo combo Que lo sube a 40 ¡Oh! Se iba a ver Pero esto no está vivo Esto no está vivo Vamos a ver que se puede hacer Esto me recuerda a una mano Que estuvo con JNU una vez Que le metió un bombazo Así mismo Yo lo recuerdo Y como estamos viendo En verdad En verdad En verdad Esto fue lo mismo que pasó Una de las otras manos El torneo O sea Como que ese Acabo de perder Tristo Para que veas Álvaro A ley de una mano Para ganarse Para ganar el torneo Tono Tiene que Ganar esta y otra mano Para resetear el bracket Y ganar tres manos más Para poder ganar el torneo ¡Ay! Que pasa Definitivamente Cinco manos Tiene que ganar Tono Cinco manos Álvaro tiene que ganar Una hora Y si pierde Tiene que ganar Tres más Pero parece que no está planeando Perder Estamos en Final Designation Álvaro lo espera Y le da su galleta Tremendo cocaso Que lo pone Ya en situación De Never Ever Coming back Situación Nation Otra galleta ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es esto, mani! Pero mira Sí, loco Muy buena Si fuera el trade Si fuera el trade Álvaro no está Valito Para el take, loco Bueno No estaba listo Para el tip Eso es muy raro Que Álvaro no esté listo Para el tip Escucha mis palabras Neutral Coquito Dejar caer Trata de entrar Tono Mira Tono No lo deja No lo deja Está listo Loco Tono No lo quiere Dejar entrar ¡Oh! Tremendo au pair Muy bueno Tremendo edgeguard Esa vida Iba a llegar ahí De una manera u otra Vamos a que Álvaro Puede hacer No hay plataformas, mani Y aún así Álvaro está jugando De una manera ¡Oh! No, 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 no Yo creo que Yo creo que Tono Pero Tono O sea, sigue estando pegado Y Tono Tono tiene la ventaja De un por ciento O sea, Tono Puede hacerlo, loco La ventaja de espada Esa es la que él tiene Pero que no se descuide Con Álvaro Sí, que le hagas un link ¡Ah! Lo mata de un solo ¡No! Te lo dije En esa esquina Lo puede matar Mira Y se está apareciendo Bueno, manito All she wrote All she's written All she's gonna write Bueno, manito Está apareciendo Final Pero Tono dice No, todavía hay Pelea dentro de mí Todavía siento La Dragon Ball Z La pelata Y yo creo que Tono puede hacer Ahora tiene que haber Un tremendo Gizmo Un tremendo Esgar Tiene que haber Un tremendo Algo Pero No Mira 3-1 Pero felicidad Álvaro Al Glees ¡Al Glees Colt! ¡Al Glees Colt!